Agradezco la confianza que se deposita en mí para hablarle al sacerdocio de Dios en todo el mundo. Siento el peso de la oportunidad porque sé algo de la confianza que el Señor ha puesto en ustedes. Al aceptar el sacerdocio, ustedes recibieron el derecho de hablar y de actuar en el nombre de Dios. Ese derecho sólo llega a ser realidad si se recibe inspiración de Dios. Sólo entonces podrán hablar y actuar en su nombre, sólo de esa manera. Quizás hayan cometido el error de pensar, eso no es tan difícil. Si se me pide que dé un discurso o si tengo que dar una bendición, recibiré inspiración. O tal vez el joven diácono o maestro sienta tranquilidad al pensar, cuando sea más grande o cuando se me llame como misionero, entonces sabré qué dirá o qué haría Dios. Piensen en el día en el que deben saber lo que Dios diría o lo que Él haría. Ese día ya nos llegó a todos, hermanos. No importa cuál sea el llamamiento que tengan en el sacerdocio. Crecí en una rama pequeña durante la Segunda Guerra Mundial. Los miembros vivían distanciados y la gasolina se racionaba estrictamente. Yo era el único diácono de mi rama. Los miembros entregaban su ofrenda de ayuno al presidente cuando asistían a la reunión de ayuno y testimonios que se realizaba en nuestra casa. Cuando tenía 13 años, nos mudamos a Utah, y el barrio era muy grande. Recuerdo mi primera asignación de ir a los hogares para recolectar ofrendas. Me fijé en el nombre que había en uno de los sobres y vi que el apellido era igual al de uno de los tres testigos del libro de Mormón. Así que llamé a la puerta con confianza. Un hombre abrió la puerta, me miró con enojo, y me dijo a gritos que me fuera. Me alejé cabizbajo. Eso ocurrió hace casi 70 años, pero aún recuerdo el sentimiento que tuve ese día en ese umbral de que había algo que tenía que haber hecho o dicho. Si tan solo hubiera orado con fe al salir ese día, quizás habría recibido la inspiración para quedarme unos momentos más en esa puerta, sonreír y decir, es un gusto conocerlo. Gracias por lo que usted y su familia han dado en el pasado. Me emocionaría verlo de nuevo. Si hubiera dicho y hecho eso, tal vez se hubiera irritado más y hasta ofendido. Pero sé cómo yo me hubiese sentido. En vez de alejarme con tristeza, quizás hubiera sentido en la mente y el corazón, el dulce elogio, bien, buen siervo. Todos debemos hablar y actuar en el nombre de Dios en momentos en los que el discernimiento solo no bastará sin la inspiración. Esos momentos pueden llegar cuando no hay tiempo para prepararse. Me ha sucedido a menudo. Me sucedió hace años, en un hospital donde un papá dijo que los médicos habían indicado que su hija de tres añitos que había sufrido una lesión grave moriría en cuestión de minutos. Al poner las manos en el único lugar sin vendas en su cabeza, yo tenía que saber, como siervo de Dios, lo que Él haría y diría. Me acudieron a la mente las palabras de que ella viviría. El médico, de pie a mi lado, gruñó con indignación y me pidió que me hiciera a un lado. Salí del cuarto del hospital con un sentimiento de paz y amor. La niña vivió y entró por el pasillo a la reunión sacramental el último día de mi visita a esa ciudad. Aún recuerdo el gozo y la satisfacción que sentí por lo que había dicho y hecho en el servicio del Señor por esa pequeña y su familia. La diferencia del sentimiento que tuve en el hospital y la tristeza que sentí al alejarme de aquella puerta cuando era diácono provenía de lo que había aprendido sobre la relación que hay entre la oración y el poder del sacerdocio. Cuando era diácono, no sabía que la revelación es necesaria para tener el poder de hablar y actuar en el nombre de Dios, y para recibirla cuando la necesitamos debemos orar y obrar con fe a fin de contar con la compañía del Espíritu. La noche antes de ir a aquella casa a recolectar la ofrenda, había orado a la hora de acostarme. Sin embargo, antes de recibir esa llamada, me había mantenido en un esquema de oración y había tratado de hacer lo que el presidente Joseph F. Smith enseñó que permitirá que Dios nos inspire para utilizar el poder del sacerdocio. Lo explicó así, no tenemos que clamar a Él con muchas palabras, no tenemos que fastidiarlo con oraciones largas. Lo que necesitamos y debemos hacer como santos de los últimos días para nuestro propio bien es ir ante Él a menudo, testificarle que nos acordamos de Él y de que estamos dispuestos a tomar Su nombre sobre nosotros, guardar Sus mandamientos y actuar con rectitud. Después nos dijo, por lo que deberíamos orar, en calidad de siervos que se comprometen a hablar y actuar en el nombre de Dios. Nos dijo, ¿qué piden en sus oraciones? Piden que Dios los reconozca y que oiga sus oraciones. No se trata de qué palabras usamos, pero requerirá algo de paciencia. Es una forma de acercarse al Padre Celestial con la intención de que Él nos reconozca personalmente. Él es el Dios de todo, el Padre de todos, y aún así está dispuesto a prestar su atención a uno de Sus hijos. Tal vez fue por eso que el Salvador dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Es más fácil tener el sentimiento apropiado de reverencia si nos arrodillamos e inclinamos la cabeza. Aunque es posible sentirse cerca al Padre Celestial con una oración menos formal y hasta silenciosa, ya que a menudo tendrán que hacerlo. Quizás habrá ruido y personas a su alrededor la mayor parte del día. Dios escucha las oraciones que ofrecen en silencio, pero deben aprender a bloquear las distracciones, porque en la ocasión en que necesiten una conexión con Dios, quizás no se presente en momentos de silencio. El presidente Smith dijo que debemos orar a fin de que Dios reconozca su llamamiento para servirle. Él ya sabe de su llamamiento con detalles. Él es quien los llamó. Y al orar a Él en cuanto a su llamamiento, Él les revelará más al respecto. Les daré un ejemplo de lo que puede hacer un maestro orientador al orar. Tal vez ya sepan que tienen el deber de visitar la casa de todos los miembros, exhortándolos a orar en voz alta, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares, velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, cuidar que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias, y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia y que todos cumplan con sus deberes. Incluso para el maestro orientador con experiencia y su compañero menor, eso es claramente imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Piensen en las familias, o incluso en las personas a las que se les ha llamado a servir. El criterio humano y las buenas intenciones no bastan. Deben orar para reconocer el corazón de las personas, para saber qué cosas están mal en la vida y el corazón de personas a quienes no conozcan. Tendrán que saber lo que Dios desea que hagan a fin de ayudarles y hacer todo lo posible con el mismo amor que siente por ellas, Dios. Debido a los importantes llamamientos del sacerdocio que tienen, el presidente Smith recomienda que al orar, siempre supliquen a Dios que los bendiga con su espíritu. Necesitarán el Espíritu no sólo una vez, sino todas las que Dios les conceda tenerlo como compañero constante. Es por eso que debemos orar siempre para que Dios nos guíe en el servicio que prestamos a sus hijos. Debido a que no podemos alcanzar el potencial de nuestro sacerdocio sin la compañía del Espíritu, ustedes son el blanco del enemigo. Si Él puede tentarlos para que pequen, reduce el poder que tienen para que los guíe el Espíritu. Y a la vez reduce su poder en el sacerdocio. Por eso el presidente Smith dijo que siempre debemos orar para que Dios nos advierta y nos proteja del mal. Él nos advierte de muchas maneras. Las amonestaciones son parte del plan de salvación. Profetas, apóstoles, presidentes de estaca, obispos y misioneros, elevan la voz de amonestación para que escapemos de las calamidades mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el hacer y guardar convenios sagrados. Como poseedores del sacerdocio, ustedes son parte de la voz de amonestación del Señor. Sin embargo, deben hacer caso a la amonestación. No podrán sobrevivir espiritualmente sin la protección que brinda la compañía del Espíritu Santo en su vida diaria. Deben orar y esforzarse por contar con ella. Solo con esa guía encontrarán la senda en el estrecho y angosto camino a través de los vapores de tinieblas. El Espíritu Santo será su guía a medida que les revele la verdad cuando estudien las palabras de los profetas. Recibir esa guía necesita más que solo escuchar y leer. Tendrán que orar y esforzarse con fe a fin de que las palabras les lleguen al corazón. Deben orar para que Dios los bendiga con su espíritu, que los guíe a toda la verdad y les indique el camino correcto. De esa forma les advertirá y guiará hacia la senda correcta en su vida y en el servicio que presten en el sacerdocio. La conferencia general es una gran oportunidad para dejar que el Señor aumente su poder para servir en el sacerdocio de Dios. Se pueden preparar con oración y unir su fe a la de las personas, quienes ofrecerán las oraciones, y ellas orarán en esta conferencia para que muchas personas reciban bendiciones, para que el profeta reciba bendiciones, por ejemplo. Orarán por los apóstoles y por todos los siervos llamados por Dios. Eso los incluye a ustedes, desde el diácono más nuevo hasta el sumo sacerdote con experiencia, y algunas personas mayores como jóvenes que pronto podrían ir al mundo de los espíritus, donde se les dirá, bien, buen y siervo fiel. Ese recibimiento llegará a algunos y les sorprenderá. Quizás nunca hayan tenido un cargo de responsabilidad en el reino de Dios sobre la tierra. Habrá quienes consideren que vieron pocos resultados de sus esfuerzos, o que nunca se les dieron oportunidades de servicio. Otros sentirán que el tiempo de su servicio en esta vida fue más breve de lo que esperaban. Para el Señor los factores determinantes no serán los cargos que tuvieron ni el tiempo que se sirvió. Eso lo sabemos por la parábola del Señor sobre los obreros de la viña, en la que la paga fue la misma sin importar el tiempo que sirvieron ni el lugar. Serán recompensados por la forma en que sirvieron. Conozco a un hombre, un buen amigo, cuyo tiempo en la tierra llegó a su fin a las once de la noche. Recibió tratamiento para el cáncer durante años, y durante esos años de tratamiento y mucho dolor y dificultades, aceptó el llamamiento de llevar a cabo reuniones en las que sería responsable de miembros de su barrio y de ser responsable de ellos. Entre ellos, entre estos miembros había viudas, y se le llamó para que les ayudara a encontrar consuelo por medio de la convivencia y el aprendizaje del Evangelio. Cuando recibió la noticia de que sólo le quedaba poco tiempo de vida, su obispo se encontraba de viaje. Dos días después, le envió un mensaje a su obispo por medio del líder de los sumos sacerdotes. Esto fue lo que le dijo. Tengo entendido que el obispo está afuera, pero tengo planes. He pensado hacer una actividad para nuestro grupo el próximo lunes. Dos miembros nos pueden llevar a hacer un recorrido al centro de conferencias. Algunos miembros nos podrían ayudar a llevar personas, y algunos scouts podrían empujar sillas de ruedas. Dependiendo de las personas que se anoten, puede que tengamos suficientes ancianos para hacerlo nosotros mismos, pero sería bueno saber si tenemos refuerzos. También sería una buena actividad familiar para los que ayuden. Avíseme antes de que anuncie el plan. Gracias. Luego sorprendió al obispo con una llamada telefónica. Sin mencionar su situación, ni el valiente esfuerzo que hacía, preguntó, Obispo, ¿hay algo que pudiera hacer por usted? Sólo el Espíritu Santo le pudo haber permitido sentir la carga del obispo, cuando la suya era tan grande. Y sólo el Espíritu pudo hacer posible que elaborara un plan para servir a sus hermanos y hermanas, con la misma precisión con la que planificaba actividades de escultismo cuando era joven. Con una oración de fe, Dios nos puede otorgar poder en el sacerdocio para cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Todo lo que se requiere es que pidamos con humildad que el Espíritu nos muestre lo que Dios desea que digamos y hagamos. Que lo hagamos y que sigamos siendo dignos de recibir ese don. Testifico que Dios el Padre vive, que nos ama y que escucha nuestras oraciones. Testifico que Jesús es el Cristo viviente, cuya expiación hace posible que nos purifiquemos, y de ese modo ser dignos de la compañía del Espíritu. Testifico con fe y que con la diligencia un día podremos escuchar las palabras, Bien, buen siervo y fiel. Ruego que tengamos esa maravillosa bendición de parte de nuestro Maestro, a quien servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.